Mis amigas, mis amigos, en esta ocasión vamos a platicar de un gran actor, un galán, por cierto, Abel Salazar. Seguramente lo ubican ustedes por varias películas. Una de las más famosas es Los Tres García con Pedro Infante, donde él es el que sabe cómo llegarle a la muchacha y se lleva a Marga López, ¿verdad? Todos pensábamos que seguramente era Pedro Infante, pero no, fue Abel Salazar el que se la llevó. Bueno, otras películas en las que seguramente lo recuerdas es en esas de terror muy a la mexicana, ¿verdad? Cuando las vimos, o al menos su servidor cuando las vio, era yo pequeño y entonces pues me espantaban esas películas. Ahora que las he vuelto a ver, pues hasta se ven los hilitos de cómo mueven al murciélago y cómo se abre la tapa del ataúd. Pero la verdad son películas preciosas. Vamos a conocer más de Abel Salazar. ¿Qué fue de Abel Salazar, el galán que se quedó con la muchacha de Los Tres García? Su nombre fue Abel Salazar García. Nació el 24 de septiembre de 1917 en la Ciudad de México. Fue actor, guionista y productor de cine. Inició su carrera como patiño de algunos comediantes en las carpas de la Ciudad de México. En 1941 debutó en la cinta La Casa del Rencor. Aprovechó muy bien esta oportunidad, pues después de esta cinta, su vida cambió, ya que varios serían los filmes en los que participaría. Posteriormente cayó en una profunda depresión por el rompimiento con su prometida Gloria Marín, quien lo abandona para concentrarse en su carrera gracias al éxito que estaba teniendo con Jorge Negrete. Con la película El Conde de Montecristo, en la cual Abel Salazar participó al lado de Mappy Cortés y de Arturo de Córdoba, su carrera se vio catapultada, ya que grandes directores y productores lo empezaron a buscar para que trabajara en sus películas. Una de las cintas más famosas en las que participó fue Los Tres García, al lado de Sara García y Pedro Infante. El éxito fue tal que posteriormente el director Ismael Rodríguez lo volvió a buscar para participar en la secuela Vuelvenlos García. En la cinta Tres Hermanos, Abel Salazar invirtió todos sus ahorros, pues además de actuar, también participó como escritor y productor. Debido al éxito de este filme, el actor creó su propia casa productora llamada Apsa. En 1944 filma Capullito de Alelí y desde entonces participa en muchas películas como Las cinco advertencias de Satanás de 1945, Mi esposa busca novio de 1947, La panchita de 1948, Me ha besado un hombre y el pecado de Laura de 1949, Una viuda sin sostén de 1950, Canasta uruguaya de 1952, El coyote y Mañana cuando amanezca de 1954. Luego de un largo camino recorrido en la actuación y la producción, Abel Salazar incursionó en la pantalla chica con las telenovelas Senda de Gloria de 1987 y Mi segunda madre de 1989. En cuanto a su vida privada, en 1944 se casó con Alicia Cárdenas, con quien tuvo dos hijas y más tarde se divorció. En 1958 contrajo matrimonio con su antigua novia Gloria Marín, de la que también se divorció después de largos procesos legales. En 1960 volvió a casarse, esta vez con la actriz Rosita Arenas. Para 1976 trabaja como director de escena en la película Tres mujeres en la hoguera, y su última aparición como actor fue en la cinta El Otro en 1984. Abel Salazar fue uno de los mejores y más atractivos galanes de la época del cine de oro en México. Abel Salazar también fue precursor del cine de terror en este país, pues fue director y protagonista de diversas películas de este género como El vampiro, El ataúd del vampiro, El varón del terror y La casa embrujada. Falleció el 21 de octubre de 1995, derivado de algunas complicaciones del Alzheimer que padecía. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!